Cero es más seguridad de golpes y echar a la gente un poco más a la porra. ¡Gracias! ¡Aquí sea! Creo que le voy a llevar las cosas. ¡Suscríbete al canal! Dime Cero Que te iba a decir que es que no voy a No se si voy a estar mucho más tiempo ¿Quieres que te acerquen Las cosillas para allá? Ahora justamente He terminado con el último Si quieres me lo traes que estoy acabando Pues que te rentamos ¿Qué más? ¿Estar más tranquilo aquí en H2? Ah, bueno, pues voy para allá. Si me das nada, un par de minutos, porfa. Lo dejo más que nada porque voy literalmente a pata yo, si no. Hostia, no, no, entonces no. Dame un par de minutos, porfa. Sí, no te preocupes, te espero aquí alentro. Dale. Ahora voy, perdona, perdona, que he tenido un poco de lío. Venga, no, no te preocupes. Yo lo he visto, lo he visto. Dale, perfecto. Ahora voy para allá. Venga. Lo que he comentado los del negocio de seguridad es que se dedican tanto al cibernético como físico. La escolta son como terciarios. RippleGam. Se le llenó la consulta. Sí, sí, sí. O sea, he empezado. O sea, se ha puesto de servicio solamente porque... Porque le he llamado yo... Y he ido todios. Vamos a ver, y ya está. No. No. Es una casa sino... No. Alguien. No, no. 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 No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. Me siento súper orgulloso Tío del servidor 40 putas personas A las 5 de la tarde Me acuerdo en la V1 Estaba hasta la polla Porque Streamear por la tarde Equivalía a no poder hacer Nada Por la tarde era imposible Rolear, tío Era imposible rolear por la tarde Es que me ha venido todo, todo así Sí, no, o sea, ha sido gracioso, te he llamado, te has puesto de servicio un momento y... Ya, 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 ha venido todo el mundo, Dios santo, han visto, hostia, que esto está abierto, vámonos todos para allá Todo por no ir a trauma, adoro Yo lo prefiero, la verdad No, 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 eh, bienvenido sea Yo prefiero, la verdad Vale, dime cuánto tienes más o menos, hago los cálculos Tengo un montón Y a ver si me llega la pasta, porque tampoco ayer hice... Tengo un montón, cómprame exactamente lo que quieras, ahora mismo, ¿vale? Porque tengo, tengo 92 de carbón, 29 de cobre, 39 de plata y 22 de oro Joder, tienes mucho oro, ¿eh, cabrón? Sí, es que tengo el mejor contrato posible en la mina En menos de una hora te saco 20 yo A ver, el carbón... ¿Cuánto quedamos el carbón? Todavía teníamos pendiente hablarlo, porque como no lo quiere el típico ese ¿Cuánto te gustaría más o menos? Es que ya te digo Necesitamos carbón para hacer algunas piezas y... O sea, yo creo que un precio justo, el precio de la plata La plata son 50 y el cobre 25 El cobre 25, pues yo creo que el carbón podría estar... Es que yo había pensado que un carnicero quizás 5, no sé Pero bueno, 5, que nos cobrara el tío y nosotros comprara 8, quizás Si te gusta la idea... Claro, claro, se podría... Si te gusta, o sea, yo no te quiero estafar ni nada, ¿eh? Aunque para hacer el cálculo más cómodo yo creo que sería mejor 10 Ah, claro Claro Esta vez te lo compro a 10, venga va Esta vez a 10 de la próxima a 8 Va, sí, sí Para empezar el contrato bien Sí, sí, sí Vale, ¿vas a querer todo lo que te he dicho lo quieres entero? Son 92 de carbón Déjame que calcule Vale, 92 de carbón Por 10 son 920 edis Vale ¿Cuánto habías dicho de cobre? 29 Vale, y el cobre habíamos quedado que lo estábamos comprando a 35 35 por 29, 1115 Si te puedes ir acordando tú, mejor, ¿eh? No te voy a engañar Vale, vale 920 creo que era el carbón Vale, o sea Más 1125, 1035 Vale, la plata hemos dicho a 75 ¿Cuánto has dicho que tenías? Vale, un segundito que estoy aquí apuntando Dale A ver, 920, luego lo otro 1000, ¿cuánto? Eh, 1000... Un segundo Son 29 Eh, habíamos dicho 35 por 29, 1015 Vale Vale Luego 39 de plata Estando 35 por 39 2925 Vale Y luego 22 de oro Eh, 5500 Ok, perfecto Ok, perfecto Ahora un cálculo Un cálculo rápido De calculadora Y saldría A, 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 a Calculadora Vale, saldría a 10.360 10.360 A tu número Sí, un segundito A las 66 Ahí tienes Perfecto Vale, pues te lo dejo en el maletero o te lo doy Nada, dame lo mismamente, no te preocupes Como que ahora voy y lo vuelvo a meter Vale, pues Pues aquí tienes Dios Flipa, eh Flipa, ahora sí El primer contrato Fructífero, ¿sabes? Uno de carbón por 10.360 ¿Qué? Te sientes el poder ahí Dios, con esto puedo quemar toda la ciudad Dios mío Vale Pues yo ya te digo, yo es que en la mina saco un montón No, sí, yo también estuve ayer y creo que me quedé sobre un nivel 60 o algo así Vale, ahí lo tienes Ah, no Mentira Eh, 100 Te he mentido Te he mentido Perdón, no te quería engañar Vale, pues ya Hostia, ¿me he quedado corto del banco o qué? Ay, 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 ay Bueno Yo Tengo para un encargo más Vale, vale Bien, bien O sea que si encuentras más o menos esa cantidad Pues Eh, pues me vendí Pues escúchame, voy para allá ya Porque gracias a ti me voy a poder comprar el coche Ya te digo Eso sí, el próximo 8 Hemos quedado que el carbón A 10 está por Abrir el contrato No te voy a engañar, te había dicho a 10 Justamente por la broma Porque en el chat dijimos a 10 el primer día Bueno No pasa nada El primer contrato a 10 No te preocupes En verdad el carbón justamente es lo que más sale Vamos hablando Que ya me están enviando mensajes de que tengo gente Sí, sí, no te preocupes Vamos hablando Pues ya tengo todos los precios Ya tengo todos los precios A ver 8 el carbón 36 la plata Creo que era El oro El oro ¿A cuántos? Sí La verdad es que sí El oro Ahí la Sí, no Que me he echado la picholio La plata no era A 36 La plata es O sea La 36 es el cobre El oro Creo que lo Tengo aquí el cálculo Han salido a 2.925 2.925 Dividido entre los ¿Te acuerdas cuánta Cuánta Teníamos? Era plata ¿No? No Lo puedo reer Porque Pero antes de hacer una venta Hace Fotito Y tal Pero Si no Pero quiero saber Cuánto sale Cada uno De plata Me acuerdo A ver ¿Pero te acuerdas? ¿Pero te acuerdas? No 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 A ver A ver el escritorio El escritorio tengo que ir Captura este de Steam Vale Un segundito Yo tengo que abrir la puerta A ver el escritorio 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 No me ha quedado otra Capaz de casa, ¿no? Vive en alquiler Este hombre Y no es menos No se merece menos Vale No me han llamado A ver Entonces es 8 de carbón 36 de cobre Necesito Saber cuánto es la plata A mí me da penita Es que todo el mundo se pilla siempre la misma Esta es canónicamente la de cero De hecho Y canónicamente no se le ha pagado cero De hecho No se le ha pagado cero No se le ha pagado cero No se le ha pagado cero Vale A ver Cero es un personaje que Que tiene Mucha Interesante Buenas Hola, buenas, amigo Dime Mira Que no he conseguido al final Su contacto Porque había mucha gente Y mira Le he dejado estar Porque No quería molestarle, ¿sabes? Sí Bueno A veces pasa Y ahora para ver si Bueno Si vas a quedar con él Dentro de poco Para ir Porque, claro Si no No sé Lo que podemos hacer es Lo siguiente, ¿vale? Dime ¿Cómo te vendría? Yo es que no voy a estar Mucho más Tiempo, ¿sabes? Sí, entiendo Con lo cual Yo te diría De que recolectase Un poco más Y más o menos Te puedes hacer A la idea, ¿sabes? Para cuando hagas la primera venta Tengas una buena venta Claro ¿Y tú cuánto tienes ahora mismo? Más o menos Yo ahora mismo Tendré A ver Te lo digo en un momento De carbón Tengo casi 100 De cobre Ahora mismo Tengo 40 De plata Tengo 36 Y de oro Tengo 22 Te lo digo en un momento Te lo digo en un momento Te lo digo en un momento Te lo digo en un momento